Querida familia panista, no saben qué emoción me ha dado escucharlas a todas y todos. Sé que cada quien, desde sus diferentes trincheras, están trabajando por el bien común. Amigas y amigos, estamos preparados para dar la batalla en el 2024, recuperar la gobernatura y la presidencia de la República, ser la primera fuerza política del Estado. Aquí no existe espacio para el populismo barato e ineficaz, que solo vende espejos de soluciones inexistentes. En Acción Nacional seguiremos siendo críticos al actual sistema, que solo ha sumergido en Puebla, en la pobreza. No nos sentaremos en la mesa a negociar y hago un llamado al panismo a que no se nos olvide que somos oposición. Lo digo fuerte y claro, Acción Nacional es de los panistas y de nadie más. No dejaremos que nadie ajeno a nuestras filas quieren miscuirse en las decisiones de nuestro partido para tener la mesa puesta en el 2024. No daremos ni un paso atrás. Acción Nacional seguirá moviendo almas. Hoy somos más los que queremos lo mejor para nuestros hijos y lo mejor está en Acción Nacional. ¡Viva el pan! ¡Viva Puebla! ¡Viva México!